Un hombre cuenta sus crímenes a lo largo de 12 años, pero lo justifica como obras de arte sin sentir ningún remordimiento, desde la primera que lo ve como un criminal, pasando por una viuda, una mujer con sus dos hijos, una novia que considera tonta, y un grupo de hombres al azar. Paralelamente nos presentan a Verge, un barquero que será el guía de Jack hacia el infierno. Además escuchará los problemas y pensamientos de Jack a lo largo de su vida, y las diferentes formas de acabar con sus víctimas, para luego llevarlas al congelamiento. Sin más preámbulo les doy la bienvenida a Locos for Movies, resumiéndoles en esta ocasión la casa de Jack. La película comienza con un anciano llamado Verge, avanzando por un gran río junto a un hombre llamado Jack, a quien no promete responder todas sus preguntas, contándole que hubieron muchos que sintieron la necesidad de confesar sus pecados, aún así le asegura que escuchará su relato. Jack luego menciona que dividirá su historia en cinco incidentes, que pasaron a lo largo de 12 años. La historia comienza cuando una mujer lo detuvo en la carretera, para pedirle que la ayude con su auto averiado, Jack al ver que su gata no funciona, acepta duras penas llevarla al taller de un amigo. Mientras viaja, la mujer se siente curiosa de conocer al hombre, ya que su apariencia y su camioneta es similar a de cualquier secuestrador, además bromea en defenderse con su gata si fuera verdad. Al llegar al taller el hombre la deja, pero la mujer le pide que le espere porque le preocupa hablar con extraños, Jack acepta, y cuando regresan la mujer le sigue hablando del perfil de los secuestradores. Al llegar se vuelve a malograr la gata, y la mujer insiste que la lleve de nuevo al taller. Al regresar se burla del aspecto de Jack, y le dice que más parece cobarde que secuestrador. Esto enoja al hombre que usa la gata para quitarle la vida, la cual momentos después se transforma en una pintura de Picasso. De pronto Jack hace una pausa, y le cuenta a su compañero sobre Glenn Gould, un famoso pianista que para él representa el arte, al igual que los crímenes que cometió. Además le cuenta sobre las diferentes catedrales construidas a lo largo de los años, las cuales fueron diseñadas para sobrevivir con el tiempo, logrando un gran resultado con cada vez menos materiales, y las menciona porque es ingeniero, y por el gran uso que le dio un simple material que es la gata. Luego recuerda que aprovechó un gran terreno para construir su propia casa, además tenía el trastorno obsesivo compulsivo Tok, ya que buscaba la extrema limpieza donde pasaba, especialmente en el congelador donde llevó a su primera víctima, recordando que el dueño le vendió el lugar junto a todas sus pizzas, además había una puerta que daba otra habitación pero nunca la pudo abrir. Después de acabar con la mujer escondió su auto en la frontera estatal, ya que sabía que la policía nunca iba a llegar ahí, además nunca supo si su amigo del taller contó algo, ya que se volvieron a reunir y nunca habló sobre el tema. Días después Jack observa a otra víctima en la carretera, y al saber dónde vive decide ir a buscarla, presentándose como un policía, y al ver que es viuda le pide que lo deje entrar. La mujer no acepta al saber que no tiene placa, pero Jack logra convencerla al decirle que le mintió y en realidad es un agente de seguros. En un descuido la agarra del cuello y la deja inconsciente, colocándole luego una daga en el corazón para que no se vuelva a levantar, luego la acomoda en el mueble y le toma unas fotos. Horas después le envuelve y la sube a su furgoneta, luego borra todas las evidencias y se va del lugar, pero como sufre de toque vuelve a regresar más de una vez a la casa, ya que piensa que aún falta limpiar. A rato llega la policía y Jack esconde el cuerpo, luego le cuenta al oficial que visitó a la mujer para comprar unas colecciones que tenía de su difunto esposo, pero hasta el momento no ha vuelto a salir. El alguacil decide ingresar a la casa y Jack va tras él para buscar algún rastro de sangre. Al ver la curiosidad del hombre, el oficial le ordena salir de la casa. Jack obedece, pero antes le pide que revisen a detalle el lugar. Al salir rápidamente amara el cuerpo a la furgoneta y luego lo arrastra por la carretera dejando una gran línea de sangre. Berge le pregunta si cuenta esa parte para demostrar que el oficial era ingenuo. Jack le dice que ese no era el fin, sino para contarle que la bendición de una lluvia intensa lo salvó de ser detenido, ya que sentía que tenía un protector superior. Momentos después destapa el cuerpo, descubriendo que la mitad había quedado en el camino. Luego menciona que no se define como psicópata, ya que mostraba empatía con las personas para pasar desapercibido. Décadas antes Jack corre por los carrizos, contando que era un niño muy asustadizo y le gustaba esconderse en ese lugar, pero Berge no lo ve así, sino un medio para escabullirse, dejando un notorio camino para llamar a su perseguidor. Jack luego recuerda que le gustaba ver cómo cortaban el pasto y la respiración sincronizada que hacían los trabajadores. Luego nos llevan cuando sedujo a una mujer para luego acabar con su vida, recordando que ya era experto en eso y sabía qué tiempo demoraba. Después de un determinado número de víctimas, Jack se empieza a arriesgar más, ya que se dio cuenta que su toque disminuía. Al no gustarle la foto regresa para volverlas a tomar, y al ver a una mujer en el camino impacta con ella, mencionando que no pudo resistirse en hacerlo. Aún así no puede explicar a qué se debe ese comportamiento, tan solo lo relaciona como la sed de sangre que tiene un armiño al llegar un gallinero. Luego le pregunta a Bersh si conoce el poema del tigre y el cordero de William Blake, explicándole que Dios los creó a ambos. El cordero representa la inocencia y el tigre el salvajismo. Ambas partes son perfectas y necesarias. El tigre vive de sangre y líquida al cordero, definiéndolo como la naturaleza del artista, mientras que al cordero lo define como arte. Bersh se da cuenta que Jack fue muy imprudente al usar siempre la misma furgoneta. Jack menciona que nunca tuvo problemas, además ni siquiera se escondía. Mientras tanto su toque seguía bajando, ya que no le importaba los restos de sangre que dejaba en el dormitorio y en la furgoneta. Momentos después toma la foto a las dos mujeres en diferentes posiciones, quedando muy contento con los resultados. Luego agarra las mejores fotos y las manda al periódico local para que creen una historia, con el seudónimo del señor sofisticación. Además lo que más le importaba en la foto era el negativo, ya que de niño descubrió que a través de ellos, se podía ver la parte demoníaca de la luz. Bersh le pregunta si hay algo de arrepentimiento en él, Jack le dice que no, comparando su comportamiento como la sombra intensa que proyecta cuando pasa debajo de un poste, y cuando lo deja solo es un momento de dolor que cambia al llegar al siguiente poste, que es cuando comete un nuevo crimen. Bersh no le cree ya que ha escuchado ese ejemplo en diferentes trastornos, además sabe que no tuvo familia porque más tiempo le dio sus crímenes, incluso piensa que su soledad lo convirtió en un psicópata. Jack menciona que no es así, y la razón lo explicará en el tercer incidente. De pronto nos muestran una galería de arte sobre caza, Jack luego aparece con una pareja que tiene dos hijos y uno de ellos es muy gruñón, a quienes invitó a un día de caza, dándose un tiempo para explicarles la función del rifle, el cual tiene precisión a una distancia lejana, luego saca una escopeta, mencionando que es más efectiva cuando el animal está cerca y moviéndose. Luego les avisa que no cazarán porque ese deporte le parece despreciable, agregando que otras personas le han dado una gran importancia, como por ejemplo está la batida donde un grupo asusta todo su paso en un bosque, y el desfile de trofeos de Europa. Jack luego prepara unos blancos para practicar, contándoles que deben darles los órganos vitales para derribarlos, y si en caso fallan llevan un perro para que siga su rastro de sangre. Luego menciona que sintió que había encontrado una familia, pero agrega que esa palabra es más sencilla en animales, ya que estos se desplazan por jerarquía, en ese caso se tendría que atacar primero al más indefenso, ya que sin él los mayores podrían seguir sobreviviendo, y si ataca primero a la madre los cervatillos podrían morir en poco tiempo, pero si quisiera acabar con todos tendría que terminar primero con el mayor, y al último con la madre. En ese momento Jack está en la torre usando el rifle para acabar con la madre y sus hijos, el mayor intenta escapar pero Jack logra darle en la pierna, y luego termina con él, y cuando la madre va a auxiliarlo acaba con su otro hijo. Más tarde acomoda a los niños junto a la madre en el picnic, y luego sube a la torre dándole tiempo a la mujer para que escape, pero esta no llega muy lejos y termina herida. Al bajar Jack le empieza a buscar y le encuentra asustada en una zanja, por lo que decide acabar con ella. Horas después se ordena un grupo de cuervos que casó, junto a la madre y sus hijos, Verge le pregunta si eso lo cuenta para que lo aplauda, Jack le dice que no tenga en cuenta los actos sino los trofeos que le está mostrando, Verge le dice que no se dejará manipular con el tema más delicado que son los niños. Jack luego menciona que hubieron varias señales que desataron su conversión, empezando por un eclipse, luego la erupción del monte Santelena. Tiempo después cambió el material con el que iba a construir su casa, recordando de pronto al hombre de hielo, un criminal famoso que inhalaba el último aliento de sus víctimas. Mientras pasan los días pega las noticias que informan de sus crímenes, y luego empieza a construir su nueva casa. Jack luego le dice a Verge que no se siente bien, además tiene un extraño sabor en la boca. El anciano le menciona que es el sabor del ácido y se tendrá que acostumbrar. De vuelta a la historia llevó al niño más gruñón al almacén, y esperó hasta que haya pasado el rigor mortis. Luego modificó sus expresiones con diferentes objetos y lo llevó al congelador, logrando mantener en su rostro una expresión de felicidad. Verge pregunta si el fin era buscar un ser humano completamente creíble, como un escape al no poder encontrar el amor. Jack menciona que sí tuvo un romance, el cual lo explicará en el cuarto incidente. Tiempo después Jack llega a un edificio con una muleta, explicando que lo hacía para que no sospechen de él. Además conoció una chica a la que llamaba Simple, ya que la veía como tonta al no responder temas muy básicos. Al conversar con ella le confiesa que es el criminal Mr. Sofisticación, y luego le pide un marcador para dibujar unas líneas alrededor de su pecho. La mujer se asusta y sale del edificio para contárselo a un policía, pero este no le cree al ver que ha tomado. De pronto aparece Jack y le confiesa que lo que dice la mujer es verdad. El policía nota que ambos están tomados y se va del lugar. La mujer luego nota que Jack se arrepiente por lo que hizo, y lo lleva de nuevo a su departamento. Luego intenta llamar para pedir unos calmantes, pero al ver que el cable está cortado se asusta e intenta escapar. De pronto Jack aparece tras ella y le confirma que es el señor Sofisticación. Además le invita a pedir ayuda. La mujer intenta gritar pero nadie aparece. Incluso sale a su ventana pero es en vano. Jack le dice que no le responden porque en este mundo a nadie le interesa ayudar. Luego le tapa la boca y la amarra con un cable, mencionando que le desagrada que el mundo ve al varón como culpable de todo. Mientras a las mujeres las ven como víctimas. Luego agarra un cuchillo y lo pasa por las líneas que hizo con el marcador, y al salir deja un seno en el carro de un policía, mencionando que a pesar de los esfuerzos no pudieron armar nuevamente a Simple. Verge se ha dado cuenta que todas las víctimas que menciona Jack son muy tontas, y piensa que lo hace para demostrar su superioridad sobre ellas. Jack menciona que no es así, ya que ha tenido también víctimas hombres, y solo las menciona para explicar lo cooperativas que fueron con él. Además menciona que la religión ha arruinado a los seres humanos, ya que obliga a todos comportarse como corderos sin negar el tigre que llevan dentro. Verge solo le dice que debió ir por el camino correcto. Jack continúa su historia, y menciona que algunos de los cuerpos que llevó al congelador ya se estaban pudriendo. Además sabe que la mayoría ve a la putrefacción como algo natural, y definen una persona viva solo cuando se pueden ver sus cualidades y objetivos. Pero el señor sofisticación tiene otra definición, ya que cree que el objetivo de una persona viene después de la muerte. Esto hace que Verge tire al tacho las definiciones que hizo Jack sobre el arte, ya que ha reducido todo lo humano a materia. Jack no está de acuerdo porque nota que el anciano se rige de parámetros para definir el arte, cuando realmente esté más vasto de lo que cree, mencionando que no sabe los procesos que tiene un ser para descomponerse, pero sí conoce el proceso para obtener los mejores vinos, los cuales se dividen en escarcha, deshidratación, y la noble putrefacción donde interviene un hongo. En la deshidratación se mantienen las uvas expuestas en las heladas, para después ser aplastadas. Con esto se consigue hacerlas más dulces. El siguiente método es mantenerlas hasta que se sequen y se conviertan en pasas, y en el último se usa el hongo para aumentar su tamaño y sean muy dulces. De esta manera hace ver que la descomposición convierte una pieza en una obra de arte. Verge no está convencido, y aún mantiene la idea que sin amor no hay arte. Además las uvas tienen un proceso de descomposición natural, cosa que no pasó con su casa, ya que en vez de dejar que se descomponga, la destruyó para hacer una nueva. Jack menciona que la destruyó más de una vez porque no estaba conforme con sus diseños, preguntándole si se sintió igual al escribirla a Eneida. Verge, quien realmente era Virgilio, menciona que fue un encargo para glorificar a un gobernante, pero con el pasar del tiempo este hombre dejó el gobierno, y su obra dejó de ser arte. Jack menciona si la glorificación de una obra termina en degradación, porque entonces la destrucción no puede hacer lo contrario. Poniendo de ejemplo a Albert Speer, un arquitecto alemán que dio valor a las ruinas romanas, para construir los mejores edificios en la época de Hitler, con el fin que estos se mantengan por más de mil años. Virgilio menciona que la arrogancia del arquitecto terminó destruyendo los años después, pero Jack menciona que esto no importa, porque un artista no está pensando si sus obras se mantendrán o serán destruidas. Luego explica el valor de los íconos, empezando por el estuca, el bombardero más bello que se creó, el cual lanzaba sus bombas después de caer en picada, lo que hacía que algunos pilotos sufran desmayos por breves momentos. Además tenía un sonido excepcional, porque las sirenas estaban unidas a su tren de aterrizaje, y lo crearon con el fin de infundir terror en sus víctimas, definiendo a los que lo desarrollaron como creadores de íconos, algo similar a lo que pasa con la gente, quienes volvieron íconos a personas que han tenido un gran impacto en el mundo, llamándole exterminio que hicieron a un arte extravagante, y a los cuerpos sin vida una noble putrefacción. Virgilio lo considera anticristo y nos recuerda haber conocido a una persona tan depravada como él, y como habló de ese tema menciona que en medio de un campo de concentración había un roble, donde Goethe se sentó de joven para escribir sus obras más importantes, las cuales contienen los mejores valores del ser humano, definiéndolos como verdaderos íconos. Jack menciona que las atrocidades que uno comete son solo deseos que no pueden hacer en la sociedad, así que lo expresan a través del arte, pero él cree que el cielo y el infierno son lo mismo, además el alma es la razón y el cuerpo es el arte o ícono, poniendo de ejemplo el arte que hizo con el otro seno de la mujer. Tiempo después Jack junto a un grupo de hombres en el congelador, y les cuenta que en el campo de concentración a los alemanes se les acabó las municiones, por lo que decidieron usar solo una bala para liquidarlos a todos, y ahora él los homenajeará haciendo algo similar. Uno de ellos lo detiene y le dice que no lo conseguirá porque su bala no es blindada, y lo sabe porque es militar. Jack descubre que el vendedor se equivocó al darle otra caja y va a reclamarle, pero al verlo ansioso el hombre busca cualquier excusa para no cambiársela. Jack se ve enojado y el vendedor aprovecha en llamar a la policía. Momentos después Jack llega a un remolque para pedirle la bala que necesita un viejo amigo, pero este le apunta y le dice que la policía lo está buscando por un robo que hizo, ordenándole que se siente mientras aprovecha en llamar al oficial. Jack aprovecha al decirle que lo estima mucho y le pide que baje su arma, pero en un descuido le quita la vida con un cuchillo y al rato logra conseguir su bala. Un oficial luego llega al lugar, pero Jack logra engañarlo y acaba con él. Luego sube a la patrulla y se dirige rápidamente al congelador. Al llegar coloca la bala en el rifle, pero como está muy cerca del enfoque busca la manera de alejarse más, logrando al fin abrir la puerta que estaba sellada. Mientras tanto la policía llega al escuchar la sirena que Jack dejó encendida. El criminal acomoda el rifle y logra ajustar la mira, pero cuando está a punto de disparar una voz lo llama. Al prender la luz ve un hombre extraño, que se presenta como Virgilio y le dice que estuvo todo el tiempo cerca a él, preguntándole qué pasó con la casa que estaba construyendo. Jack menciona que lo intentó pero no logró avanzar mucho. El anciano le dice que puede construir otra casa al ser ingeniero, pidiéndole que busque el material y empiece a trabajar. Jack lo piensa por un momento, y luego usa los cuerpos congelados para construir una especie de casa dentro de ese lugar, definiéndola como su obra de arte definitiva. Virgilio la ve muy linda y luego ingresa a la casa. Los policías ya casi están por abrir la puerta, mientras Jack encuentra una entrada dentro de la casa que lo conduce al infierno. Epílogo Catabas hizo descenso en los infiernos Jack termina en una especie de riachuelo y le pregunta a Virgilio si puede hablar en el camino. El hombre le dice que eso es normal ya que la gente siente la necesidad de confesar sus pecados. Aún así no promete responderle. Ambos siguen avanzando por unas cavernas estrechas. Jack de pronto escucha un zumbido muy agudo y pregunta de dónde viene. Virgilio le explica que es la fusión de todos los gritos de la gente que están en el infierno, y aumentará a medida que se vayan acercando. Al rato Jack empieza a sentir un sabor amargo, y luego se encuentran en la barca que los llevará a su destino. De pronto ambos aparecen frente a los campos elíceos, lugar donde habitan los hombres virtuosos. Pero Virgilio le dice que no pueden ingresar. Jack siente una gran angustia al ver los campos y cómo cortan el césped, apareciendo de pronto todos los sucesos que pasaron en su vida. Al llegar a un puente destruido, Jack observa un gran río de lava. Virgilio le dice que un faltan dos círculos para que se despida de él. Además le explica que las escaleras que están frente a ellos conducen a la salida del infierno. Jack decide rodear el camino para alcanzarla y escapar. A pesar que Virgilio le advierte que no lo haga porque es peligroso. Luego se despide, y Jack a duras penas sigue avanzando, hasta que no puede más y cae al fuego eterno, dando por finalizada la película. La explicación del final nos muestra que el psicópata nunca se arrepintió de sus actos, ya que demostró que no mata por diversión sino por arte, involucrando en sus crímenes desde Picasso hasta Hitler, explicando que tanto una obra de arte como una aniquilación a través de sus ojos es algo bello, y justificando las malas acciones como deseos internos que no podemos controlarlos, frente a una civilización que se rige a normas. Fuera de todo Jack disfruta lo que hace y no se arrepiente de nada, un ser humano que vive una infancia normal, y solo por curiosidad empezó a sentir placer por hacer daño a los demás, al igual que muchos dictadores que pasaron por la historia, mientras Verge lo escucha a pesar que ya le han contado historias similares. En cuanto a las mujeres, está demostrado que el director las usa para mostrar en ellas situaciones incómodas, como en Rompiendo las Olas, que trata de una retrasada mental, Anticristo, una mujer deprimida por la muerte de su hijo, Melancolía, dos hermanas con problemas que esperan el fin del mundo, y Ninfómana, una mujer que cuenta sus diversas experiencias un extraño, podríamos concluir como un director misógino, pero paralelamente logró conseguir que algunas ganaran en Cannes. Por último esta película es considerada como el resultado de lo que construyó la crítica del director, ya que busca modificar lo políticamente correcto, para crear artes sin seguir ningún lineamiento establecido, buscando crear controversia como sus demás películas, interesante pero no recomendada para todos, especialmente por las escenas donde salen las víctimas. Gracias por ver el video.